La hegemonía europea comenzó con la colonización de América que traía metales preciosos que provocó el crecimiento económico en las principales potencias de Europa Gran Bretaña, Francia, España, Portugal y las Provincias Unidas y a partir de ahí todas ellas querían obtener el protagonismo principal y destacar sobre el resto Una de las consecuencias más importantes de los descubrimientos fue el contacto entre los pueblos que no se conocían y también los contactos entre estos pueblos significaron nuevas aportaciones hacia Europa y saberes que los enriquecieron mutuamente Los principales países fueron Portugal y España que como consecuencia de los descubrimientos crearon los imperios ultramarinos Para evitar problemas entre ambos países se decidió realizar un reparto de las áreas a explorar por cada uno de los dos países Para ello se creó el Tratado de Tordesillas de 1494 en el cual se estableció un meridiano que separaba las dos demarcaciones A Portugal le correspondieron tierras en África como Guinea, Angola, Mozambique, también en Asia, puntos de India, China y Morucas Y en América con Brasil A España le perteneció todos los territorios de América Desde México hasta la Tierra del Fuego Por cierto, a España también le correspondió Filipinas, algunas plazas del norte de África como Melilla Ceuta le correspondió a Portugal hasta que se produjo la Unión Ibérica y cuando se independizó Portugal en 1140, Ceuta se quedó con España Los descubrimientos supusieron el comienzo de la hegemonía europea sobre el resto del mundo Los diferentes países de Europa comenzaron una lucha por ampliar lo máximo posible sus dominios y sus zonas de influencia en otros continentes para beneficiarse del comercio y de la explotación de riquezas Esta rivalidad se prolongó durante cinco siglos Gran Bretaña conquistó las colonias de América del Norte Francia también, la zona de Vancouver y las Provincias Unidas y las Indias Orientales Al final, las consecuencias de los descubrimientos, contacto entre nuevos pueblos y también las aportaciones, saberes que los enriquecieron mutuamente España y Portugal fueron los dos imperios ultramarinos que comenzaron y para ello se llevó a cabo un reparto para evitar problemas y a cada país le correspondía una zona de influencia en torno a lo conquistado En el Tratado de Tordesilla de 1494 quedó plasmado las dos demarcaciones para evitar un conflicto entre España y Portugal Y con ello, bueno, pues Portugal le correspondió tierras en África como Guinea, Angola, Mozambique, en Asia también puntos de India, China, Molucas en América y España bueno, pues también le correspondió territorios para la mayoría de América desde México hasta la Tierra del Fuego, aparte Filipinas y Melilla y también Ceuta le correspondió a Portugal y luego, bueno, con la Unión Ibérica y con la Independencia 1140 de Portugal Ceuta se quedó en solo español y para ello Europa, pues bueno, pues comenzó la hegemonía ¿Y qué es lo que hizo? Pues obtener el máximo de dominio, zonas de influencia para tener la mayor riqueza económica y explotar todas las riquezas que haya en el nuevo mundo Por ello, bueno, porque la Bretaña obtuvo zonas en América del Norte Vancouver fue para Francia o las Indias Orientales las provincias unidas Los descubrimientos también significaron un notable avance en las ciencias las exploraciones posibilitaron conocimientos de las tierras y océanos que forman nuestro planeta así como la hallazgo de numerosas especies vegetales y animales nuevas todo esto dio un fuerte impulso a la geografía, las ciencias naturales y la cartografía y para ello fue una novedad porque comenzaron a estudiarse nuevos animales, nuevos vegetales muy importantes como la ciencia naturales o la cartografía o la geografía en torno a la navegación, etc. Para ello, Europa, pues con Portugal estableció factorías comerciales en el Cabo, Zanzíbar, Calicut, Goa, Celian, Boina y Macao que le permitieron obtener el monopolio del comercio de las especias canalizando hacia Lisboa España llevó a cabo una colonización de poblamiento estableció colonos en los territorios conquistados y los colonos lo que hicieron fue cultivar nuevos productos que iban hacia España pues caña de azúcar, algodón, que eran novedosos así que también se puede hablar incluso de la patata, etc. y también hubo modificaciones dentro de la ganadería también explotaron por parte de España las minas de plata de Potosí y zapatecas con ello comenzó la asimilación de la civilización europea en el nuevo mundo y además Europa recibía metales preciosos y esto provocó en Europa durante los siglos XVI y XVII un crecimiento económico que benefició al continente europeo pero es que también Gran Bretaña con la compañía inglesa de las indias orientales tuvo beneficios en torno a especias con América, Asia al igual que la compañía holandesa de las indias orientales pero todo ello provocó que los descubrimientos dieran lugar a la aparición de nuevas ciencias como la geografía la ciencia naturales y la cantografía sobre todo por el nacimiento de un nuevo mundo es decir, se descubrió también provocó además nuevos cambios en las navegaciones había nuevas especies vegetales en el nuevo mundo como animales, etc. y para ello Europa estableció baterías comerciales como realizó Portugal para obtener ese beneficio de las especias que iba canalizando a Lisboa o España que pobló América con el objetivo de obtener nuevos productos y con ello ¿qué pasó? que Europa creció de forma económica entre los siglos XVI y XVII y bueno, la compañía inglesa de las indias orientales o la compañía holandesa de las indias orientales fue muy importante porque los dos países, tanto Gran Bretaña como las provincias unidas tuvieron también ingresos económicos y nuevas especias en 1987 se descubrió una pequeña aldea en Perú llamada Sipán uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia comparable al hallazgo de la tumba de Tucancamo y se encontró la tumba de un gran señor del pueblo Mochica que existió en Perú entre los años 200 y 600 de nuestra era junto a ella se hallaron otras 10 tumbas más de nobles, chamanes y guerreros todos los muertos estaban rodeados con fabulosos objetos de oro y cerámica bueno, pues el descubrimiento de la aldea de Sipán que se encuentra en Perú uno de los descubrimientos más importantes dentro del mundo de la arqueología y que incluso se le podría comparar con la tumba de Tutankamón pues se encontró la tumba de un gran señor del pueblo Mochica además que existió en Perú entre los años 200 y 600 dentro de nuestra era y luego, bueno, pues han encontrado otras 10 tumbas más de nobles, chamanes y guerreros es verdad que todos los muertos están rodeados con objetos fabulosos es decir, de lujo, oro y cerámica y con ello finaliza al final lo que se produce con el descubrimiento es sí, beneficios, contacto con nuevas culturas pero claro, más el interés era económico para beneficiarse cada potencia europea en su momento y para competir y obtener la hegemonía sobre el resto al final es lo que sucedió con la compañía inglesa de las indias orientales como la compañía holandesa de las indias orientales como lo que realizó España de poblar América para llevar a cabo con los colonos bueno, extraer nuevos productos en la zona cosa que en Europa no había y Portugal hizo lo mismo y con ello finalizo comentar que tengo logrado de historia si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar saludos, adiós